Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés La suegra de Simón estaba en cama con fiebre La tomó de la mano y la hizo levantar Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos Al atardecer después de ponerse el sol Le llevaron a todos los enfermos y endemoniados Y la ciudad entera se reunió delante de la puerta Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males Y expulsó a muchos demonios Pero a estos no los dejaba hablar Porque sabían quien era Jesús Por la mañana antes que amaneciera Jesús se levantó Salió y fue a un lugar desierto Allí estuvo rezando Simón salió a buscarlo con sus compañeros Y cuando lo encontraron le dijeron Todos te andan buscando Él les respondió Vayamos a otra parte a predicar también en las poblaciones vecinas Porque para eso he salido Y fue por toda la Galilea Predicando en las sinagogas de ellos Y expulsando demonios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos Estamos en este quinto domingo del tiempo ordinario Lleva peña en dichara Ñan de nenoi Ñan de atojina Siempre para ser un camino de salvación Un camino de felicidad Porque todo lo que hemos vivido con el tiempo fuerte Durante el tiempo de adviento y navidad Nos fue preparando para nuestra vida ordinaria de todos los días Y ahora de una manera muy especial A través de este evangelio de San Marcos Nos va marcando El camino que nosotros Nuestra hoja de ruta Que nosotros tenemos que seguir Queridos amigos En la vida ordinaria En la vida de todos los días Hoy nos ponen este pasaje Que Jesús Es llamado Con Santiago y Juan Se acercan a la casa De Simón y Andrés Estos son los cuatro que son llamados por primera vez Por Jesús Cuando están pescando Ahí a orillas del lago de Genesaret Y en esta oportunidad Le cuentan que la suegra de Simón Estaba con fiebre Es interesante El mal La enfermedad Esto está significando Que cada uno de nosotros En nuestra propia familia Podemos tener nuestras enfermedades O mejor dicho Porque desde ahí comienza Ese pequeño virus Tanto la iglesia Insiste en la familia Ahí puede comenzar Esa primera enfermedad O ahí comienza La primera enfermedad Y entonces aquí Ante una situación de enfermedad Le llaman a Jesús Y entonces Jesús Dice que acepta Él se acercó Entonces cuando le dijeron Se fue De inmediato Jesús Es interesante también Como el evangelista Sobre todo San Marcos Es como Ese periodista El evangelista De San Marcos Parece que tiene la cámara Ahí De televisión O sea Es una cosa muy interesante Jesús siempre en movimiento Y aquí ante la llamada Del pueblo De la gente De la familia Enseguida Y así entra en la casa de Pedro Y le encuentra a su suegra Y hay un detalle muy interesante Porque Jesús Al entrar Se acerca La tomó de la mano Y la hizo levantar Y dice que Entonces Ella no tuvo más fiebre Y se puso a servirlos Aquí Estos dos Elementos Que nos hace entender El evangelista Y nos hace reflexionar En primer lugar Un Jesús Que se acerque Y que nos toma De la mano Esto significa Humanidad Nuestro Papa Francisco Que insiste mucho Ni hace en mí Que no lleva La niña de oficina Ni hace en mí Que no hay Aire acondicionado Ni hace en mí Que no Ya 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 Cuera Ya Y a visitar La nieta Ensinocuera Y sobre todo No solamente Para una visita De placer O de gentileza Sino que sobre todo Detrás de esta visita Queridos amigos Que nosotros podamos Ser portadores Del amor de Dios Añáñemos La iglesia Como comunidad Para participar Siempre De la Eucaristía Participar siempre De esta unión De comunidad Para que podamos Traer la única manera era de hacer presente a Dios en medio de nuestra comunidad. Peña Yesa Cuálleva, Peña Yesa Pe, amábalo y conté, me imagina, porque si no, vivimos en un mundo muy encerrados, en un mundo muy egoísta, yo con lo mío, yo que hago lo mío, etcétera, etcétera, y sin embargo, no estamos haciendo ese camino que tenemos que juntos realizar como comunidad y como familia. Y entonces dice Jesús que le pasa de la mano y ella enseguida se levanta, ¿verdad? Ella enseguida se cura, queridos amigos. Esto significa que nosotros recibimos esta gracia de Dios, pero sobre todo a través de la humanidad. Esto significa humanidad, tenemos que ser muy humanos. Nosotros muchas veces esperamos que todo parece que caiga del cielo, parece que los angelitos tienen que venir a hacer las cosas, que sin embargo nosotros, con nuestra humanidad, tendríamos que hacerlo. Nosotros, con nuestro compromiso de bautizados, tendríamos que hacerlo. Opeaco la humanidad, opeaco y se inala en Boja Saben de Po, opeaco y se inala Papa Francisco de Iglesia en Salida, está pejo que. Incluso, queridos hermanos, en muchas oportunidades, ¿verdad?, trabajando, también incluso algunos sacerdotes, ¿verdad?, decía, va a ir a la Ocetereín, va a ir a la Ocetereín, va a ir a la calle, va a ir a la misa, para eso está el templo, ¿cierto? Está muy bien. Pero también si el Papa Francisco insiste y dice, dejen, dejen sus oficinas, dejen sus templos, vayan, vayan, encuentren a las personas, quiere decir esto. Tenemos que ir para pasar con la humanidad, tenemos que pasar nuestra mano, pero entonces, esa enfermedad, solamente cuando le pasamos la mano, lo vamos a volver a recuperar. Si no somos humanos, si la palabra de Dios, si el mismo verbo de Dios encarnado, no se hace carne en medio de nuestros hermanos, la teoría, no se hace nada, queridos hermanos, porque estamos, y ande, a pesar de que están lejos de Dios, nunca andoy a la misa, nunca andogenic a la misa, pero dejen, porque estás, y acuerdas, hay cuada formal, andemos, y todos, y ahí, hay cuada para hoy, se dan cuenta, hay muchos que están en eso, y tal vez en la teoría, conocen, saben, estudian, leen incluso, ¿verdad?, pero no basta, queridos hermanos, la humanidad que hoy el Señor nos presenta, es pasar la mano, ayudar a los demás, Vas a levantarse de esa situación y sobre todo hacer un camino de felicidad, un camino de comunidad, un camino de salvación. Que así sea. Que así sea.